¡Suavemente! De Coltora y Salomone en estos estancacheros Ellos entrenan corriendo delante del patrullero ¡Que los agarre! Marcelo, este domingo al correr ponen coraje Para que no te acalambre yo te hago unos masajes Si correr la maratón un desmayo me provoca Mis sueños que vos me hagas respiración boca a boca Para mi correr esa maratón te juro será una lucha Solo espero que al final cabezón con vos pegarme una ducha De toda la gente del equipo correrá la maratón de distinto modo Las Tulevich la va a correr cortada Y esto es él la va a correr con los codos Para comenzar esta carrera Habrá un disparo de largada Federico Ruiz se va a quedar parado Porque el sordo no escucha nada ¡Marce, Marce! ¿Qué pasó? Estoy saliendo con un queñata Parece que tuviera tres patas Para entrenarse hacia algo extraño ¿Qué hace? Me corre del dormitorio al baño Cuando me habla él me enamora ¡Mirá el negro! Pero precisa una traductora Algunas noches usa peluca ¡El negro! Y hace promociones de macuca ¡Qué ricas son! ¡Muy bien, era un plaga de aquí en vivo!